Hoy viernes 26 de enero les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En un tiroteo con fusiles la noche del jueves 25 de enero por el sector de la DPA al norte de Valle de Dupar fueron asesinados Luis Pinto, más conocido como El Viejo o El Indio, y Lirca y González, ambos venezolanos, y herido, Heiner Muegues, quien permanece en la clínica Laura Daniela. Este caso, que ha alarmado a la comunidad, ocurrió solo a unos pocos metros de la estación de policía Distrito 1 de Valle de Dupar. En horas de la tarde, el alcalde de la ciudad, Ernesto Orozco, tiene programado un consejo de seguridad. Oro para el Cesar. Natalia Linares ganó la presea dorada en el encuentro suramericano indoor que se realiza en Bolivia. En un centro médico de Valle de Dupar, falleció Jimmy de Jesús Ramírez, maestro de 59 años, luego de ser impactado por una motocicleta en el sector del mercado público de esta ciudad. La víctima era cajero e hizo parte de la agrupación Vallenatas, como los hijos de Farid Ortiz. Los que nos han dicho, este fue un estudiante que se voló el padre de ahí del semáforo del mercado, y impactó a Jimmy, y ahí fue donde ocurrió. En el momento él estaba bien, se paró y todo, de repente le empezó a dar un dolor en el pecho, y se le dieron a la clínica, lo operaron, y murió. Los bomberos voluntarios de Valle de Dupar, acompañados del Ejército Nacional, indígenas, arhuacos, campesinos y funcionarios del gobierno del Cesar, trabajan en conjunto para controlar el incendio forestal originado en zona rural del municipio de Pueblo Bello. Tras luchar por su vida, por más de tres meses, falleció en una clínica Misael Ballestero, quien había sido herido a bala en un hecho ocurrido el pasado 5 de noviembre, cuando celebraba su cumpleaños en una casa campo de Valle de Dupar. Es de recordar que el agresor fue capturado por las autoridades. En el sector de la floresta de Pailita, Cesar, fue hallado en avanzado estado de descomposición, el cuerpo sin vida del mecánico Ricardo Herrera Méndez, quien había sido reportado como desaparecido desde el 31 de diciembre, luego de salir en su motocicleta desde Bucaramanga a la ciudad de Santa Marta. La víctima, al parecer, sufrió un accidente de tránsito. El rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, participó en una mesa de trabajo con diputados del departamento y abordaron temas del sector educativo, entre ellos, modificar la ordenanza para ajustarla a los lineamientos de política de gratuidad. En la clínica Santa Isabel de Valle de Dupar, falleció Senaida María Martínez Miranda, de 33 años, tras sufrir un accidente cuando se desplazaba como acompañante en una motocicleta en la vía del corregimiento Llerasca, jurisdicción del municipio de Coas y Cesar, el pasado 25 de diciembre. La mañana de este viernes 26 de enero, el conductor de un furgón resultó gravemente herido tras impactar contra otro vehículo. El accidente ocurrió en la vía Chirihuana. El cantante de la música vallenata Silvestre Edagón sigue expandiendo su negocio de venta de autos en Estados Unidos y anuncia que pronto inaugurará una nueva sede. Llegamos a una ciudad mágica donde nos ponemos el servicio de toda la comunidad para brindarle siempre una mejor experiencia a la hora de vender un vehículo.